La Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de la Villa Güemes es una iniciativa más de la Agencia de Desarrollo Local que se enmarca dentro de su política de llevar a cabo distintos proyectos relacionados con la formación para atender a la demanda de la población desempleada y ocupada del municipio. El Ayuntamiento de Güemes pone en marcha una solución de educación virtual a distancia flexible que da respuestas a las necesidades formativas y en la que están implicadas varias concejalías relacionadas con una de las mayores preocupaciones del grupo de gobierno, como es el empleo. Durante la última legislatura y también va a ser, desgraciadamente, una de las preocupaciones principales a lo largo de esta legislatura, es la materia que más nos preocupa. Nos preocupa y queremos abordarla, aún no teniendo competencias en materia de empleo, de distintos aspectos. Desde el aspecto no solo del esfuerzo que estamos haciendo del plan de empleo social y otro aspecto muy fundamental de cara a la reinserción laboral es la formación. En cuanto a la formación, precisamente, que es la pata que hoy presentamos, esa parte de la necesidad de adaptar los currículum a la demanda actual y además también hacer más competitivos a las personas para poder acercarse, insertarse en el mundo laboral. El acceso a la Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de la Villa Agüímez se realiza a través del enlace habilitado en la página web www.agüímez.es, pudiendo encontrar en la escuela toda la información detallada de los cursos, duración, descripción, contenido, así como la inscripción e información de la escuela. La Escuela Virtual de Formación permite que las personas desempleadas y ocupadas del municipio de Agüímez puedan acceder a un catálogo de formación con 91 cursos de 10 familias profesionales, estudiando en el momento que cada persona elija. Además, este sistema ofrece la posibilidad de marcar el propio ritmo de aprendizaje, repartir las horas según las circunstancias y compaginar los estudios con la vida laboral y personal. En esta plataforma se encuentran acciones formativas tan diversas como administración y gestión, recursos humanos, ofimática, programación, industriales, prevención y medio ambiente. Estos cursos incorporan manual en PDF, guía didáctica, ayuda contextual, ejercicios, casos prácticos y evaluación perfectamente orientados al autoaprendizaje, pudiendo ver una demostración previa a la inscripción en el mismo. Pero son cursos de formación continua que sin duda vienen a reforzar los conocimientos. En el caso del manipulador de alimentos, hoy te sirve el diploma que se pedirá con este curso para poder trabajar. Es decir, dependiendo del curso también tendrá más o menos validez oficial, pero hay que decir que son cursos de formación continua que vienen a afianzar los conocimientos que ya se tienen o a ahondar o a conocer temas que se desconocen hasta el momento. Para poder acceder a la Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de la Vía Güemes, es necesario estar empadronado en el municipio, ser mayor de 16 años y tener conexión a Internet. Gracias. 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 Gracias.